Música Estamos con Darwin Gregorio Lom Darwin sin duda el partido como se esperaba, un Darwin que siempre se sobrepone a las adversidades como siempre lo hemos platicado Si siempre es así aquí o en mi club pero bueno eso es lo bonito del fútbol, la presión y si uno piensa mucho en eso, se va a caer y va a hundir pero gracias a Dios yo tengo la mentalidad fuerte y puedo seguir adelante y siempre estar ahí para el equipo y apoyar en lo que pueda y estar listo cuando pueda Sin duda, porque uno no espera que un compañero se lesione a los 10 minutos Darwin, tenías que estar mentalmente fuerte para, no es lo mismo ingresar desde cero Si y es mi primer partido en casi más de un mes entonces algo muy especial de regresar con gol y en frente de mi familia que por primera vez está aquí viéndome como te digo feliz no tengo palabras que pues Dios sabe lo que está haciendo Por ahí también más jugadas de peligro una de cabeza y todo ¿Cómo te sentís físicamente? porque sin duda hacíamos cuentas 42 días luego de la lesión Sí muy largo pero como te digo le tenemos que dar crédito al portero me quitó la de cabeza que se tiró muy bien y el penal que iba abajo bien y la vino bien pero todos juegan como dice el profe Tenan uno nunca sabe que va a ser el resultado final que todos juegan aquí y siempre sabíamos que lo iban a hacer difícil nosotros el partido pero gracias a Dios salimos adelante y con la victoria Una delantera muy potente contrario a lo que ya tenía rato Guatemala y lo de Nathaniel yendo al choque colaborando mucho con ustedes se rotaban en esa parte de Erwin ¿Qué les pidió el técnico a ustedes? Pues básicamente lo mismo que nos venía haciendo desde desde las clasificaciones igual jugar conectarlos no tengamos miedo de encarar que los creamos nosotros mismos que no seamos un equipo que nos gusta jugar a los pelotazos igual nos cansamos ya pero obviamente la humildad aquí el calor está bien horrible pero igual no hay excusas pues ellos también están aquí y como te digo al fin del día salimos con el 1-0 y vamos al próximo ¿Lindo jugar con un estadio así? Sí obviamente sí ya la grama está mucho mejor Bueno Darwin ahora ya esto que ve el pasado los tres puntos se viene Canadá y sin duda para nada un flan Sí yo creo que ya mañana los vamos y pues como te digo a pensar ya en el partido y ya salir adelante que obviamente si ganamos el partido estamos prácticamente clasificados y con esa mantelidad de todo tenemos que ir al 100% y con la mente de ganar ¿no? ¿Alguna molestia o algo resentimiento que digas vos porque te conocemos vos te duele y seguís pero ¿hubo alguna molestia? Nada nada todo tranquilo obviamente cargadito pero es lo normal tengo tres días para recuperarme y pues les damos otra vez no me importa Creo que es tu gol número 11 si no estoy mal con selección guatemalteca y creo que ahí arriba está Carlos Ruiz que es el máximo goleador ¿pensas en eso o solo te disfrutas jugar? Ah sí obviamente me lo hablan todos yo creo que con cuatro más ya estoy en el top 10 obviamente eso es algo increíble desde pequeño verlo en la tele en la selección y ahora pues mi familia me están viendo a mí tratando de hacer historia y pues poner el no me da familia en alto pero obviamente me disfruto lo que va a pasar va a pasar nosotros solo tenemos que alcanzar el tiempo pero Dios sabe lo que está haciendo Un estadio de estos por allá en Guate sería lindo ¿sabes cuándo? Saludos Arvin